Mi nombre es Antonio Navarrete Aguirre, soy miembro de la Comisión de Infusión de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional. Bueno, como todos tienen conocimiento, después de anunciarlo, este desalojo del Secretario del Trabajo, más bien porro de trabajadores Javier Lozano Alarcón, pues lleva a cabo de manera ultrajante y de manera violenta pues este desalojo el día domingo alrededor de las 10 de la noche. Como nosotros lo hemos venido denunciando, Grupo México opera con grupos de choque y en esta ocasión, pues Cananea no iba a ser la excepción. Se presenta a un grupo de choque armado, empiezan a balasear, a agredir a los compañeros que nos encontrábamos en las instalaciones de la empresa, realmente sorprendidos porque detrás de ellos venía la Policía Federal quien apoyaba y respaldaba a este grupo de choque. Se da un enfrentamiento por tratar de recuperar las instalaciones por parte de la Policía y pues como siempre, al ver que no hay resultados, pues empiezan a balasear a algunos de nuestros compañeros y pues lógicamente nos ponen a nosotros en una situación en desventaja porque no tenemos las mismas armas ni estamos preparados para matar pero pues como consecuencia de este desalojo, pues quedan dos compañeros heridos de bala hay un menor de edad, hijo de un trabajador que se encontraba participando, apoyando a su padre en las guardias como lo vienen haciendo las demás esposas, hijos o familiares de los trabajadores y pues después de casi tres horas, pues ellos recuperan la mina pero no sin antes también decirles que la Policía entra por la parte de atrás o sea, fue un acto concertado, un acto plenamente maquiavelado por la Autoridad Federal bueno, pues con este tráfico de influencias que tiene el Grupo México donde opera su abogado, hoy servidor público, Fernando Gómez Mon pues tienen todas las facilidades para poder ellos hacer y deshacer por alrededor de las tres de la mañana los trabajadores nos quisimos reagrupar en nuestra sede sindical allá en Cananea y para sorpresa nuestra, cuando estaba lleno alrededor de unos mil, mil quinientos entre trabajadores, esposas, hijos de trabajadores pues nos tiran bombas al interior de nuestro sindicato provocando desmayos, provocando pues un pánico entre de qué es lo que estaba pasando porque realmente pues de nueva cuenta el gobierno federal violenta la constitución pues al no permitirnos la libertad de asociarnos la libertad de expresarnos, la libertad de agruparnos donde condenamos pues de manera repugnosa este acto criminal por parte de este gobierno y pues optamos pues para salir, o sea no nos dejaron de otra a un costado donde tenemos una funeraria que presta un servicio social al pueblo de Cananea pues estaban velando un difunto pues también el difunto, los familiares, los deudos estaban fueron agredidos donde se tiraron bombas lacrimógenas y además pues había muchas mujeres ahí en el velorio y pues rompieron cristales, rompieron puertas ahí en la funeraria que es parte de la sección 65 al siguiente día en el transcurso de las horas pues los trabajadores volvemos a querer recuperar nuestra sede sindical y pues por espacio de 3, 4 horas los federales no permitían a nosotros reagruparnos en nuestra sede los grupos de cholos provocando en las calles y esto trajo como consecuencia un nuevo enfrentamiento entre los trabajadores y este grupo de choque y los federales al final pues recuperamos nuestras instalaciones sindicales y llevamos a cabo nuestra asamblea realmente estos actos los reprobamos rotundamente y pues la actitud fascista de Calderón pues nos deja ver que es un gobierno militarizado única y exclusivamente para defender los intereses de hoy de este empresario como lo viene siendo el señor Germán Larrea y toda su gavilla de usurpadores, de ladrones, de delincuentes que no han hecho otra cosa más que saquear a la nación saquear los bienes de la nación para nosotros realmente nos queda esta situación nos provoca más la ira al ver de que como existiendo dos amparos todavía no había razón de ser un desalojo porque todavía no se resuelve en esa parte de esos dos amparos que uno es de personal sindicalizado y otro es de personal de confianza sin embargo pues con el tráfico de influencias que tiene Salvador Rocha Díaz ex ministro de la corte pues dejó ver que la corte pues es corrupta desde que él estaba ahí y hoy nosotros lo reafirmamos al ver esta sentencia que fue emitida detrás de un escritorio donde estos ignorantes que se dicen jueces que se dicen autoridad pues desconocen completamente el estado de derecho no nos dieron ellos, porque al principio de cuentas ellos sabían que realmente la huelga está declarada legal por lo tanto primero se tiene que resolver una cosa y posteriormente se tiene que ver la otra así lo marca la ley sin embargo pues vemos hoy el tráfico de influencias donde sin darnos oportunidad nosotros los trabajadores de defendernos con las propias leyes de mexicanas y con nuestras propias pruebas pues este resolutivo pone en evidencia que realmente el que manda paga y aquí el que paga es Germán Larrea y es el que hace y deshace y tiene al país convertido en una ola de violencia laboral, inestabilidad y explotación hacia los trabajadores que él mantiene porque no nada más es 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 minas Grupo México tiene además es dueño del ferrocarril es dueño de puertos marítimos es dueño de aerolíneas es dueño de medios de comunicación como Televisa, TV Esteca y algunos otros medios donde ellos que han adquirido de forma fraudulenta como lo hicieron con las minas de azar bueno pues para todos todo México debe saber la manera que opera este empresario corrupto usurpador que ha venido robando lo que es de los trabajadores lo que es de los mexicanos y hoy con las manos con todo ese buzo de poder pues este recuperan la mina más importante que tiene nuestro país como es la mina de Cananea no sin darle lugar a las demás minas pero es una de las minas que tiene una una producción donde se procesan 365 mil toneladas diarias y las ganancias no son en millones de pesos son en millones de dólares que bien podrían ser repartidos pues en poner escuelas en poner hospitales en darle esos recursos que son de la nación pues a los mexicanos porque hoy contamos prácticamente en la serranía donde vivimos pues donde no tenemos escuelas realmente donde nuestros hijos pudieran estar bien o un hospital donde nuestros hijos realmente sean atendidos de primera donde como se atienden los ricos que hoy imperan de esta oligarquía mexicana ¿Qué le diría al pueblo de México? Bueno, más bien nosotros convocamos al pueblo de México que realmente no solamente tienen obligaciones sino que también tienen derechos pero los derechos tenemos que ejercerlos todos hoy los mexicanos hemos sido pisoteados dignificados por parte de estas empresas y de estos gobiernos y pues si el pueblo realmente quisiera conocer sus derechos pues los invitamos a que ejerzan estos derechos como lo marca nuestra constitución el derecho a un trabajo el derecho a la educación laica y gratuita y hoy nos encontramos con que prácticamente ya la universidad te obligan a hacer carreras que no están de acorde a lo que uno quiere prepararse entonces es una manera que vienen haciendo también los ricos haciendo más universidades este privadas y que te cueste la educación el pueblo de México debe de una vez despertar de esta situación que está viviendo el país porque es un país inmensamente rico un país con gente verdaderamente trabajadora porque somos los trabajadores los que hemos hecho al hombre más rico del mundo que se llama Carlos Slim y pues que nos ha dejado a nuestro país que nos deja a los trabajadores y realmente pues esa es la invitación o sea invitarlos y también invitarles a que visiten Cananea y que realmente todos aquellos que se han sido agredidos vean el reflejo de hoy Cananea representa y de aquí nosotros estaremos formando un gran movimiento obrero de trascendencia no nada más nacional sino internacional donde verdaderamente encontremos a gente que nos represente y a gente que realmente luche por la dignidad de los trabajadores muchas gracias